Bueno, llegó el momento de Selectos, llévate el carrito, mira, Selectos y Clorox, limpieza que te llena de satisfacción total con los productos que puedes contar, por eso hoy destacamos a Clorox Bleach Anti-Splash, el cloro número uno del mundo que no salpica, así es, tu aliado en tu hogar, hecho en Puerto Rico, cuando realmente importa, confía en Clorox. Selectos, más artículos al mejor precio, 100% de aquí, 100% Boricua. Yo tengo a Jennifer ya preparada, Jennifer, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos visitas? ¿De qué pueblo? De Guayama. De Guayama, mira, Jennifer, dale para adelante y para atrás al carrito, para adelante y para atrás, mi amiga de Guayama. Yo necesito que ese carrito, Jennifer, caiga exactamente aquí en el sticker de Puerto Rico, gana. A la cuenta de tres, Jennifer, para que se lleve la compra para el pueblo de Guayama, mis amigos. Los brujos de Guayama, ¿verdad, Jennifer? Los brujos de Guayama. Correcto. Muy bien. Jennifer, a la cuenta de tres. A la una. Jennifer, a las dos. Duro, Jennifer. Jennifer, a las tres nos fuimos, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Ay, se fue demasiado lejos. Por poco llega ya lo último a la pantalla. Gracias, Jennifer, por haber participado. No pudo ser. Oye, ¿están las vaqueras ahí conmigo? Vaqueras, cuéntame qué. ¿Me trajeron algo para acá? Venga para acá. Venga para acá. Cuéntame qué trajeron, Gloria. Muy mal. Tengo este obsequio de parte de la gran familia de Orwestern Restaurant para invitarlo a que se dé la vueltita por ahí. Viva la experiencia del viejo oeste. Muy bien, lo tenemos aquí. Es para Adolfo, para mí, a los dos. Adolfo, gracias. Gracias. Me lo dono. Gracias, chicas. Pásen por ahí. Oye, Mago. Estamos ready. Mago. Dímelo, dímelo, dímelo. Llevámoselo ahí. Mira, vamos a hacer magia. Voy a arrancar rapidito, Alex. Quiero enviarle un saludo especial a Diego Andrés, que cumplió 15 años. Estuve con ellos por allá, por Barranquita. Y un saludo especial que cumplió 80 años. Estuvimos en el pueblo de Albonito y fue con Laura Molina. Así que yo sé que nos están viendo. Un beso. Ahí está. Listo. Mira, ahora que tiré el beso, por lo regular, pues yo no sé. Yo termino mi acto y siempre tiro un beso. Y la gente pues a veces me escribe, ese beso es para mí. Y yo, sí, fue para ti. Y bromeamos con eso. Pero hoy quiero darle un beso a alguien. Dale, dale. Vamos. No, pero no. A mí no. No, a mí no. Vamos. De amistad y amistad. Ok. Yo te lo doy para mi marito. Aña, 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 aña. Ok, pero mira. No tengo ningún tipo de problema. Llevo un tiempo que sí me gusta jugar con el público, pero hoy, para evitar malos entendidos, voy a utilizar a alguien de producción. Ok. Yo estoy soltero. Yo creo que ella está soltera. Vamos. Así que, así que. No me apeteció. No me apeteció. Así que es perfecto. Heidi, mira, están gritando. Heidi, vente, Heidi, vente. Heidi, está soltera. ¿Quién es? ¿Se puso roja? ¿Se puso roja? Se puso roja. Ok, Heidi, te puedes quitar la mascarilla. ¿Sí? Mira, ahora no venga a buscarle en Facebook a Heidi y decirle cositas bonitas en Instagram. Ok, Heidi, mira lo que vamos a hacer. Alex, si quieres ver al lado de ella para que ella pueda utilizar el micrófono. ¿Nunca un mago te ha besado? ¿No? Ok. Eso, eso. Siempre, siempre hay una primera vez, siempre hay una primera vez. ¿Aquí hay algo que yo no sepa? Mira, están todas, todas mis cartas son completamente diferentes. Siempre me gusta, ¿verdad? Pues enseñarlas todas. Heidi, yo quiero que cojas la carta que tú quieras. No importa que yo la vea. Realmente no se trata de encontrar la carta, ¿no? Si no, así que la puedes coger. Pero sí que sea una libre selección. Que sea la que tú quieras. Esa carta será el testigo de nuestro beso. ¿Ahí? Sí. Ok. Mírala, enséñala en cámara. No importa que yo la vea. Entonces, ahí. Ahí. Lento, lento, lento. Ahí. Ahí. Entonces, Heidi, coge el marcador. Permítame el papel si quieres. Coge el marcador y ponle tu nombre. Grande, para que sea una carta única. ¿Está bien? Un corazón. Eso del beso me está preocupando. Ok, mira. Qué nervios. Ahí está la carta firmada. Acuérdense que tenemos una regla aquí. Acuérdense de la regla. Ahí está la firma. Entonces, mira. Heidi, pasar el dedo para que veas que ese nombre no borra. Es un marcador original. La voy a doblar en pedazos, Alex. Pueblo de Puerto Rico. Q de diamante firmado por Heidi. La doblo en pedacitos. Heidi, y la aguantas aquí así. En la boca. ¿Cómo? Yo estoy como en el medio aquí. Yo no sé ni dónde pararme aquí. Yo no sé ni dónde pararme. Ok. Mira lo que voy a hacer, Heidi. Rápido. Mira, yo voy a firmar una también. Por ejemplo, la mía va a ser un nueve de corazones. Ábrelo, ábrelo. ¿Me ayudas? Gracias. Ya hacemos cosas juntos como pareja. ¡Huepa! 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 Ok. Vamos a ponerle una firma rápido. Una m de Michael con un puntito. Una m de Michael con un puntito. Señala, Michael. Una m de Michael con un puntito. Nueve de corazones. Tapalo. Ciérralo. Voy a hacer exactamente lo mismo con mi carta, con el nueve. La voy a doblar en pedazos. Y también la voy a poner en mi boca. Esto me está preocupando. Esto me está preocupando aquí. Heidi, dame tu mano. No cierres los ojos. No los cierres. Estoy como en el medio. No te muevas. ¡Ey! ¡Ey! Heidi, ¿te gustó? Mira, Ale, si yo te besé, si yo te besé, ahora en mi boca. Yo no debo tener el nueve filmado por mí. No. Y yo debo tener... No. El Q de diamante. Firmado por Heidi. Heidi, si yo te besé, abre tu carta. Y tú tienes en tu boca ahora el nueve. ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Guau! Gracias. Gracias a todos. Y ahora para ustedes, un beso también. ¡Guau! Heidi, faltó algo, faltó algo. Gracias. Gracias. ¡Y! Y Heidi, llegaste calladita, mami. ¡Uh! 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 Ni hablaba. Ni hablaba. Mira, Heidi, de producir acá a Heidi. Heidi llegó, el primer día que llegó, ¿verdad? ¿Qué decía? Y ella, bien contento. Heidi, ¿cómo estás? Y ella, sí, Ale, todo bien. Un día de la semana, otra semana. Y Heidi, ¿cómo estás? Sí, señora, Ale, todo bien. Y se pasaron cinco meses. Ahora le digo, Heidi, ¿cómo estás? ¿Qué diantre quieres? ¡Qué diantre quieres! ¡Qué diantre! Con yo confianza. Oye, Heidi, ¿vamos para el cumpleaños este viernes? Este viernes estoy en Brisa Barbecue con DJ Cho. Como para allá pasarla bien. Estoy en tu ruta. Te espero ver el viernes. Como para allá, sí. Estoy allá tres minutos. Y es oficial que todos los jueves vamos a estar con el karaoke in Dave & Busters. Así que los espero allá. Y para que se enteren de todos los eventos, Alex, JDRPR, JDRPR o 308-6602. Estamos a la orden. Muy bien. Vámonos con el sabelotodo, Heidi. Vamos a ver quién se acerca al dinero 12.222. Alguien se acerca hoy. Vamos a ver cómo les va en el sabelotodo. Seguimos jugando, señoras y señores. Última semana clasificatoria en la competencia por 12.222. Porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Anímate y haz el intento. Envía sabelotodo ahora mismo al 787-420-9020. Ya esto se está acabando. Buenas noches, primero que todo. Buenas noches, Ramón. Al micrófono. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted anda con Yamil? ¿Qué son ustedes? Yo soy el padre de Yamil. Usted es el papá de Yamil. Para que nuestros amigos que están en su casa refresquen la memoria. Muy bien. Aquí tengo a Yonel. Yonel, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, Indú. ¿Y usted con quién anda? Con mi hermana Keila. Keila. Muy bien. Perfecto. Y aquí tengo a María. María, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted anda con? Mi hija Tamiara. Vaya el micrófono. Mi hija Tamiara. ¿Y de qué pueblo vienen? San Juan. De San Juan, perfecto. Aquí tengo a Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, todo bien. Amén. ¿Y anda con Rosa, que Rosa es? Mi mamá. Tu mamá. Muy bien. ¿Y vienen de qué pueblo? De aquí mismo, San Juan. Muy bien. ¿Y acá, última participante, su nombre? María. María. ¿Y anda con? Jacqueline. ¿Y ella es? Mi mamá. Tu mamá. Muy bien. Bueno, atención. Ya ustedes saben que estamos ya en las finales. Adolfo, hoy eliminamos uno de ustedes. El que tenga menos puntuación hoy, está eliminado. Si hay un tipo de empate, seguimos jugando entonces el miércoles. ¿OK? Pero el que tenga menos puntos hoy de ustedes, de todas las parejas, está eliminado. Vamos a comenzar. Buena suerte. Vamos al mamá. Dime, mi amigo. Ramón. Le quería decir que nosotros somos de Utuado. De Utuado. De Utuado. De Utuado, Puerto Rico. Correcto. Fue lo lindo. Así es, así es. Yamil, Ramón y con ustedes mismo comienzo. Silencio total en el estudio. Quiero que todo el mundo responda en su casa. Juegue con nosotros. Uno de ellos se elimina hoy. Y sigo con los demás jugando el miércoles. Vamos al mambo. Silencio total en el estudio. ¿Qué elemento se encuentra en el centro de la bandera de Orocovis? A, un sol. B, un cordero. C, una palma. Ramón y Yamil. Adelante. La letra A. La letra A. Y esto es correcto. ¿Qué elemento se encuentra en el centro de la bandera de Fajardo? A, una estrella. B, el mapa de su pueblo. C, su escudo oficial. Tiempo. La C. La C. Y eso es correcto. Muy bien. Rosa y Cristina. ¿Cuántas franjas horizontales tiene la bandera de Canóbanas? A, cinco. B, dos. C, tres. Tiempo. Letra A. Letra A, cinco. Y incorrecto. Era la C, tres. Vámonos. Jacqueline y María. ¿Cuál de los siguientes municipios tiene el color verde en su bandera? A, Caguas, B, Añasco, C, Arecibo. Tiempo. La B. Letra B. Correcto. Seguimos jugando. Yamil y Ramón. Vámonos. ¿En cuál de las siguientes películas de ciencia ficción el protagonista se llama Joseph Cooper? A. Interstellar. B. The Martian. C. War of the Wars. Tiempo. La letra C. Letra C. Y eso es incorrecto. Era la A. Kayla y Jonel, vámonos. ¿Cuál fue la primera película en la que Daniel Craig interpretó a la gente 007? A. Quantum. B. Casino Royale. C. No Time to Die. Tiempo. La letra B. Letra B. Correcto. Damiara, María, vámonos. ¿Dónde se filmó la trilogía de El Señor de los Anillos? A. Nueva Zelanda. B. Escocia. C. Australia. Tiempo. B. Incorrecto. A. Nueva Zelanda. Rosa y Cristina. Madre e hija, vámonos. ¿Cómo se llamó la primera película en la historia de los premios Oscar en ganar bajo la categoría Mejor Película? A. El general B. Alas. C. El motín del bounty. Letra C. Letra C. Y eso es incorrecto. Era la B. Alas. Jacqueline y María, vámonos. ¿Cuál de los siguientes doctores se convierte en Hulk cuando se enoja? A. Doctor Banner. B. Doctor Strange. C. Doctor Doom. Tiempo. La A. La A. Doctor Banner. Correcto. Cuando se enfocaba, ¿verdad? Seguimos. Yamil y Ramón. ¿Cuántos países euroasiáticos hay A3, B5, C7? Tiempo. Cinco. La letra B. Letra B. Y eso es incorrecto. Era la C7. Jugando por 12.222 dólares. Señores, señoras y señores. Yonel. ¿Cuántas estrellas doradas aparecen en la bandera de Europa? A14. B12. C. 16. Tiempo. La letra B. La letra B. Correcto. María Tamiara. Vámonos. ¿Qué país europeo es el mayor productor de cerveza? A. España. B. Alemania. C. República Checa. Tiempo. B. B. Alemania. Correcto. Seguimos. Cristina y Rosa, madre e hija. ¿Cómo se llama el río más largo de Europa? A. Volga. B. Ural. C. Danubio. Tiempo. Letra C. Letra C. Y eso es incorrecto. Era la A. Volga. Jacqueline. Y María. Vámonos. ¿Qué ciudad europea es conocida como la ciudad eterna? A París. B. Londres. C. Roma. Tiempo. La C. La C. Y eso es correcto. Roma. Seguimos. ¿Quién escribió la novela de carácter psicológico, crimen y castigo? A. Fyodor Dostoyevsky. B. Víctor Hugo. C. León Tolstoy. Tiempo. La letra B. ¿Letra B? B. Incorrecto. Era la A. Keila E. Yonel. ¿Quién fue el autor de la novela La Isla del Tesoro? A. Edgar Allan Poe. B. Robert L. Stevenson. C. Emilio Salgari. Tiempo. La letra C. Letra C. Incorrecto. Era la B. Damiara y María. Vámonos. ¿A qué autor pertenece el libro? Madame Bobari. A. Marqués de... Sabe. B. Guy de... Maipassant. C. Gustave Flower. Bueno, tiempo. Tiempo. A. A. Y eso es... Incorrecto. Seguimos con Rosa y Cristina. Vámonos. ¿Quién escribió la novela Viaje al Centro de la Tierra? A. Jack London. B. Julio Verne. C. Mark Twain. Tiempo. Letra B. Letra B. Correcto. Vámonos. Próxima. Nos vamos con Jacqueline y María. ¿Quién fue el autor de la comedia El Enfermo Imaginario? A. B. B. López de Vega. C. Jan Racine. Tiempo. Tiempo. La C. La C. Y eso es... Incorrecto. Era la A. Seguimos. Yamil y Ramón. ¿Cuál es la raíz cuadrada de... 676. A. 18. B. 23. C. 26. Tiempo. Tiempo. La letra B. Letra B. Incorrecto. Era la C. 26. John L. Y Keila. Vámonos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de... 441. A. 19. B. 21. C. 23. Tiempo. La letra B. Letra B. Correcto. Seguimos. Vámonos. Tamiara de María. ¿Cuál es la raíz cuadrada de... 576. A. 24. B. 28. C. 22. Tiempo. A. Dice que la A. Correcto. Nos vamos con Rosa y Cristina. Vámonos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de... 841. A. 29. B. 28. C. 27. Tiempo. La letra B. Letra B. Incorrecto. Próxima. Jacqueline. Y María. ¿Cuál es la raíz cuadrada de... 961. A. 31. B. 33. C36. Tiempo. La B. La B. Y eso es... Incorrecto. Era la A. Vámonos. Yamil y Ramón. ¿En cuál de las siguientes series animadas... Hay un personaje llamado... Bender. A. Los Jetson. B. Futurama. C. Astro Boy. Tiempo. La letra A. La letra A. Letra A. Incorrecto. La B. Futurama. Yonel. Yonel. Keila. Vámonos. ¿Qué animal marino es... Perlita. Personaje de la serie animada... Spongebob. Squarepants. A. Delfín. B. Cangrejo. C. Ballena. Tiempo. La letra C. Letra C. Correcto. Se acaba de acabar el tiempo... Vamos a terminar la ronda hasta usted. Tamiara y María. En la serie animada... Ed... Ed and Eddie... Hay un personaje llamado... Johnny... Cuyo amigo imaginario es una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? A. Tablón. B. Tableto. C. Tablero. Tiempo. A. A. Correcto. Rosa y Cristina. ¿De qué color... Son los guantes del zorro... De Dora... La exploradora? A. Azul. B. Verde. C. Violeta. Tiempo. Letra B. Dice la letra B. Incorrecto. La A. Azul. Jacqueline. Y María. ¿Cómo se llama la madre del personaje animado... Johnny Bravo? A. Dexy Bravo. B. Jesse Bravo. C. Bonnie Bravo. Tiempo. La B. En la C. Correcto. Hay un empate... En menores números... La pareja número 1 y la pareja número 4... Significa... Que seguimos todos... El miércoles... Como hubo empate en esa final... Tenemos un punto y un punto... Todos vienen el miércoles... Y el miércoles se eliminan... Dos. Así que, muchachos, chicas, chicos... Lo están haciendo excelente... Nos vemos el miércoles... Yo voy a una pausa... Y vengo rápido... El saberlo todo se está acabando... Por 12.222... Vengo ya... Estamos en vivo... Y por ahí vienen los pantalones... No te lo pierdas... Ya regresamos... Mira qué lindo... Mira qué lindo ese carro... Se va... ¡Hastashele! Vamos... Follow-6